El gobierno de Argentina a través de la Cancillería condenó la presencia de Mohsen Rezai en la toma de posesión del presidente Ortega. Argentina expresó como también lo ha hecho en agosto pasado ante la designación de Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, que su presencia en Managua constituye a una afrente a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, cometida el 18 de julio de 1994. El gobierno argentino exige una vez más al gobierno de Irán la cooperación de manera plena con la justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes. De parte del gobierno de Argentina no enviaron ninguna delegación diplomática especial en la toma de posesión, pese a estar en la lista de invitados. Según la información proporcionada por EFE, el embajador de Argentina en Nicaragua desconocía la presencia del iraní en el evento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.